muy bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección retro en la anterior parte de esta sección hablamos sobre el vengador tóxico en este caso vamos a dedicar esta sección a una mujer a la gran elvira la reina de las tinieblas que a lo largo de los años ha ido cambiando de nombres según el formato en el que estaba vamos a hacer un repaso por toda la vida de este personaje no de la actriz vale hay que no confundir esto vamos a hablar sobre el personaje de elvira desde sus inicios hasta la actualidad también vamos a hacer un repaso a todo lo que ha acontecido sobre ella esto es series de televisión películas cómics novelas e incluso videojuegos así que vamos a hacer un extenso repaso a la carrera de elvira como personaje y veamos a ver qué tal le ha ido y sobre todo si no conocéis este personaje estos vídeos van de lujo para interesaros un poquito más por algo clásico que hoy en día sigue estando muy vivo y sigue siendo uno de los personajes de culto y una leyenda viva en cuanto al género del terror vamos con carpi retro elvira la reina de las tinieblas comenzamos hoy vamos a hablar de todo absolutamente todo lo referente al personaje de elvira si no lo conocéis es un buen vídeo para saber quién es y dónde aparece el personaje de elvira vio la luz por primera vez el 28 de septiembre de 1981 en el programa local movie macabre emitido hasta ese momento con el nombre de fright night y presentado por larry vincent en el papel de sinister seymun vincent falleció así que el estudio contrató a cassandra peterson sin duda una gran sustituta cassandra peterson creó el personaje de elvira aunque en sus inicios tuvo cierta polémica os cuento seis años después de la muerte de vincent los productores decidieron recuperar el programa fright night con el nombre de macabre para ello contactaron con la que era anfitriona del horror en los años 50 mayla nur me y así revivir de vampira show ella trabajó muy poco tiempo en este proyecto ya que renunció porque no contrataron a lola falana para hacer a la vampira en ese momento hicieron un casting y cassandra se quedó con el papel por lo que le dejaron a ella crear al personaje delvira como quisiera siempre y cuando fuera acorde con la serie que estaban tratando a ella ya su mejor amigo robert se les ocurrió la sexy apariencia punk vampira después de que los productores rechazaron su idea original de parecerse al personaje de sharon tate en the fearless vampire killers tras la primera aparición de elvira los productores recibieron una carta para que terminaran con el show de parte de mayla nur me porque según ella elvira era muy similar a su personaje además del formato de la serie y el vestuario que ella llevaba así como la frase de despedida del programa en el que elvira se despedía diciendo sueños desagradables y vampira sueños malos queridos el tribunal falló a favor de peterson sosteniendo que semejanza significa la representación real de la apariencia de otra persona y no simplemente un parecido peterson afirmó que elvira no se parecía en nada a vampira aparte del diseño básico del vestido y el cabello negro nur me afirmó que la imagen de vampira estaba basada en morticia adams un personaje de chance adams por lo que su queja pues tampoco era válida elvira se hizo sumamente popular gracias a su vestido negro ceñido y escotado pero sin duda lo más característico y lo que le dio el éxito era la mezcla que casandra logró darle al personaje de sensualidad horror y humor algo que era muy diferente a lo que se había visto anteriormente en aquella época en eeuu se convirtió en una figura de culto rápidamente internacionalmente le costó un poco más fue tanta la popularidad que elvira creó un imperio en cuanto a merchandising con calendarios cómics muñecas hasta máquinas de pinball propias hablemos primero de las series elvira's movie macabre o titulada simplemente macabre fue un programa de televisión que mezclaba el humor y el terror de la serie b a veces sus episodios eran interrumpidos por la propia elvira incluso durante las pausas elvira recibía la llamada de un personaje llamado the reader sólo para contarle extraños chistes la serie original de macabre tuvo cinco temporadas la primera de ellas duró del 81 al 82 con un total de 46 capítulos la segunda temporada se inició ese mismo año en 1982 y fue rebajando el número de capítulos terminó un año después en el 83 con un total de 36 episodios siguieron rebajando de capítulos en la temporada 3 que inició en el 83 y terminó en el 84 sólo hubieron 29 capítulos la cuarta temporada es la que más sufrió este recorte de capítulos duró del 84 al 85 y tan sólo contó con 13 la quinta y última temporada si tuvo unos más 20 capítulos emitidos en el 86 mientras elvira aparecía en esta serie de televisión también presentó algunas películas de terror bajo el sello thriller vídeo en thriller vídeo elvira se negó a presentar en películas slasher o de crueldad animal por lo que apareció en títulos como make them die slowly seven does of death y warrior alive entre muchos otros debido al éxito en thriller vídeo en el año 1990 se inició elvira es midnight magnés con un formato prácticamente idéntico en 2004 se lanzó una colección de películas de terror mdvd titulada la caja de los horrores del vida que marca el regreso del vida a las películas de terror después de una ausencia de 10 años en septiembre del 2010 comenzó a emitirse una nueva temporada de elvira's movie macabre en los estados unidos esta serie contenía 26 episodios pero hubieron seis que no se llegaron a emitir y duró hasta 2011 en 2014 elvira volvió a la televisión con 13 noches de elvira una nueva serie producida por hulu se emitió durante la semana de halloween cada día un episodio como dice el título fueron 13 episodios del 19 de octubre al 31 vayamos a los cómics y los libros a mediados de los 80 también apareció en cómics de compañías como dc comics eclipse comics y claypool comics dc publicó una serie de corta duración llamada elvira's house of mystery claypool se hizo a cargo de la serie y en la década de los 90 distribuyó una nueva serie elvira mystery of the dark con marca compartida y distribuida por eclipse después de que eclipse dejara de publicarse la serie fue distribuida únicamente por claypool tuvo 166 números más dos colecciones de libros de bolsillo elvira mystery of the dark comic milestones y elvira mystery of the dark double delights en 2012 otra serie también titulada mystery of the dark se anunció para un debut del 2013 escrito por rh stavis y dibujado por jeff tharnow el cómic hasta la fecha nunca se ha materializado el 18 de julio del 2017 se anunció que se hizo un nuevo acuerdo con licencia con dinamite entertainment para una multitud de productos nuevos relacionados con elvira que incluyen una nueva serie de cómics tarjetas de intercambio carteles litografías juegos de cartas y juegos de mesa dinamite anunció formalmente que una nueva serie de cómics elvira mystery of the dark escrita por david avalon y por dave acosta llegaría a las tiendas en julio del 2018 junto con una nueva serie de cómics una nueva línea de gráficos se mencionaron también las novelas a partir de 1996 berkeley books transilvania 90 210 camp bump y the boy who cried werewolf publicaron tres novelas delvira escritas por la propia elvira y john paragon durante mucho tiempo fuera de impresión los tres títulos se volvieron a publicar y se pusieron a disposición como libros electrónicos en 2018 en 2016 peterson publicó una retrospectiva fotográfica del 35 aniversario delvira en cuanto a las películas fue en el año 1988 cuando el personaje delvira alcanzó su máxima popularidad y se dio a conocer además internacionalmente fue con la película lanzada en cines elvira mystery of the dark elvira reina de las tinieblas en españa o también llamada en méxico elvira misterio de la oscuridad y en el resto de hispanoamérica elvira la dama de la oscuridad elvira la anfitriona de un programa televisivo de bajo presupuesto sobre films de terror hereda a su tía morgana que también interpreta casandra una vieja mansión en fallwell massachusetts una pequeña ciudad con apenas 1.313 habitantes elvira sueña con vender la casa e ir a las vegas para montar su propio espectáculo de baile pero encuentra dos serios problemas el primero son los adultos conservadores de la ciudad quienes se horrorizan por el modo en cómo ella se viste y se comporta ellos liderados por la influyente chastity paria hacen fuerte oposición a la presencia de elvira en la localidad el segundo problema es vincent talbot un tiabuelo de elvira quien no heredó nada pero que desea obtener de cualquier manera un libro de recetas entre comillas que también ha heredado elvira y que concede a quien no tenga inmensos poderes para hacer diversos tipos de brujería la película fue nominada a los race y ese mismo año a peor actriz para casandra algo que realmente considero injusto esta película tuvo una secuela oficial titulada elvira haunted hills y estrenada en 2001 aunque aquí a españa creo que no llegó la película parodia con cariño la mayoría de las películas dirigidas por roger corman edgar alan poe y las películas de terror británicas del hammer studios la mención de esto se hace en un extra del dvd de la película esta película nos situaba en 1851 en las montañas de los cárpatos de rumanía elvira y su criada zo zo en su camino a un can can review de parís son expulsadas de una posada por un problema económico después de salir de la aldea son rescatadas por el doctor bradley bradley quien las aloja en el castillo el subos en las colinas que se encuentran por encima de la aldea mientras están allí elvira se encuentra con los residentes y descubre que se parece a la ex esposa fallecida de su señoría el conde vladimir el subos también estuvo en música elvira no era cantante sin embargo su imagen vendía bastante entre los años 80 y 90 elvira promocionó algunos discos de música recopilatorios bajo títulos tan ingeniosos como haunted hits monster hits o revenge of the monster hits en ellos encontrábamos las típicas canciones que se utilizan para crear ambiente en una fiesta de halloween el monster smash de bobby pickett el tema de los cazafantasmas o la melodía de la familia adams sólo por poner algunos ejemplos también tuvo videojuegos a finales de 1980 y principios de los 90 le hicieron una serie de juegos de ordenador de elvira elvira dama de la oscuridad elvira 2 el tiburón de la cerberus y elvira el juego de arcade valley midway produjo dos máquinas de pinball con temática de elvira llamadas elvira y los monstruos del partido en 1989 y scarlet steve del 96 elvira también fue uno de los personajes especiales que aparecen en el juego de playstation 3 pain del 2007 y además protagoniza absolution the call of duty infinity warfare y lanzado en 2017 ya está que llegamos hoy este ha sido el repaso de la vida de elvira como personaje y no sobre casando a peter son que sería la actriz ya habéis visto que ha aparecido en infinidad de series en comics y en algunas de las películas que fueron las que la catapultaron a un éxito mucho más internacional ahora os toca a vosotros conocíais a este personaje os gustaba o os gusta este personaje y si no lo conocíais le daréis una oportunidad para ver algunas de sus intervenciones en series o películas todo queda en vuestra mano y podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de la y comparte suscríbete a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós wejey recordad que podéis seguir a carpi en las redes sociales de facebook tanto la página como el grupo de john carpi twitter e instagram donde podéis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine también podéis seguirle en tweets donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays y por último tenéis carpi un box arroba gmail punto com para dejarle peticiones e incluso contrataciones un saludo carpi